¿Qué tal mis amores? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. El día de hoy les tengo una receta, miren, espectacular y bárbaro de apellido brutal. Y es que vamos a hacer unas papas con huevo. Un tipo de receta que es muy práctica, versátil, que contiene los componentes necesarios para la nutrición y que a ustedes les va a encantar. Es una receta que internacionalmente incluso hay una versión parecida que se llama papas a los pobres. Pero no le miro la pobreza porque es que es nadando en aceite, pero es aceite a media paila. Y todo eso lo van reduciendo, porque imaginen cuánto gastan en aceite, nada de pobreza tienen. Entonces, vean, tengo una libra de papas que la voy a cortar en rodajas, pero siguiendo su forma, claro, finas. Porque por cuestiones de tiempo prefiero hacerlo más finito. Pero si usted tiene tiempo, pues lo puede hacer más grueso el corte. Ya va haciendo cosas de gusto. Yo voy aquí, ya saben, aquí está, buscando la forma más factible para el tiempo que tenemos. Y si se fijan, son cortes bastante delgados, ¿verdad? Los llevo al suave, ya saben que hay dolorcito en mi mano, así que no voy a agilizar ahorita mucho el corte yo. Pero de todas maneras les sirve para que vean cómo lo van haciendo. Vean, ahí vamos. Y ahí vamos. Y ahí vamos. Voy a agarrar este aquí. Para no lastimarme la mano, emparejo un poco. Miren, ahí estamos. Y pues, claro, entre más delgado, cortemos la multiplicación de los panes, ¿verdad? Definitivamente. Este quedó un poquito grueso. Corrijan si no les quedan más o menos similes a alguno, pues, lo cortan bien. No pasa nada. Y esta libra de papas me salieron tres papitas. Que son las que estoy trabajando yo ahorita. Y voy a ir calentando ya el aceite. Jiquiquiqui, juaca, juaca. Ahí estamos. ¿Verdad? Fuego medio. A medio, ¿ves? Miren, esta receta es bien práctica. Y es la multiplicación de los panes. Y además va a llevar unos vegetales maravichosos, además de la papa. Entonces, puede incluso para un almuerzo. Está perfecta. Para una cenita también. Bien. Tengo ya las papitas cortadas. Entonces, vean. Vamos a utilizar una serie de vegetales, como les dije, pero antes quiero venirme para coche. A ver cómo está. Tatuani, Tatuani. Ya saben que cuando el aceite calienta, pareciera que es mucho más de lo que estamos utilizando, pero porque él se arrala. Entonces, pareciera, pareciera, pero no. Estoy esperando que esto vaya calentando. Y mientras tanto, vamos a la lista de ingredientes rápidamente. Para las papas con huevos necesitamos aceite, una libra de papas, media taza de agua y una cebolla, una chiltoma, media cabeza de ajo, tres huevos, cuatro cucharadas de queso rallado, un puño de perejil, tres hojas de albahaca, una o dos hojas de culantro, dependiendo si son muy grandes o pequeñas. Pimienta, pimienta y sal. Y esa es la receta del día de hoy. Miren qué fácil. Abajo costo. Ahora sí. Entonces, voy a ir colocando. Oigan, oigan. Las papitas. Así rápidamente, vean. Rico, señor. Qué rico. Y aquí las vamos a ir cociendo. Va a llegar un momento en que para ayudarle, y porque yo no estoy haciéndolo en fritura total, es decir, con el monte. Es que es una exageración de aceite lo que le ponen. Yo voy a auxiliarme con agüita para que termine de cocinar. Este me queda un poquito de dureza, lo voy a recortar. Entonces, miren. La idea es que todas vayan parecidos al corte, ¿oyeron? Cuando decimos, si tienen una mandolina, la pueden hacer con la mandolina. Y le sale, pues, completo el corte exacto. Yo ahorita no traje mi mandolina de la casa, pero ahí está el cuchillito, pues, para resolver, ya saben. Esta está un poquito gruesa de aquí. Entonces, vamos a rebanarla. Un poco. Porque es una orilla la que tiene muy gruesa. Bien. Entonces, ya que estamos ahí, esto hay que cuidarlo ahorita, porque ya tiene que dorar un poco. Miren, qué maravilla de receta. Bueno, ahora vengo para Cochi a trabajar lo otro. Entonces, vamos a utilizar en juliana tanto chiltoma como cebolla. Son vegetales que los vamos a ir cuidando. Lo que vamos a hacer aquí, cortes julianas. Entonces, voy a partir a la mitad porque no los quiero tan grandes, tan largos. Y vamos a ir cortando. Ahí finito, vean. Finito. No me descuiden la papa. La papa hay que estarla vigilando. Un ojo aquí y el otro allá, correcto. Oye, eso lo sabe, ¿verdad? Un ojo aquí y el otro allá. Un ojo aquí y el otro allá. Y ya por ahí vamos a ir dándole vuelta. Voy a usar una espátula, que es lo más próximo que tenemos. Miren. ¿Ya vieron? Me podría dar vuelta como salteado, pero lo que quiero es ver que todas se volteen bien. Y si se pega alguna, separenla. Lógicamente la papa tiene almidón y tiende a juntarse. Tiende a buscar matrimonio. Busca la parejita. Que vean pues, muchachos, para que vean pues, chicos. Aquí está una pegadita. Veníte para acá, chiquita. Bueno. Esta me ha dorado mucho, pero agarrando cocción. Y miren. ¿Qué receta más fácil y práctica? Con una libra de papitas, muchachos. Miam, 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 miam. Bueno. Sigo aquí, cortando en juliana. ¿Qué podríamos utilizar aquí para enriquecer esta receta? Apio. De momento, brócoli. Vamos a un corte comercial y ya vuelvo. Estoy en una sola, vean. Hay algunas pantorandas. Por eso les digo que hay que estar vigilando. Para que no se nos quemen, vean. Hay que vigilar. Un ojo aquí y el otro allá. Bueno, aquí tengo la chiltoma, que es más que suficiente. Vamos a utilizar cebollita. Miren. Esta cebolla está pleitista. Voy a empezar, vean. Cuando llores por mi Argentina. ¿Ah? Voy a empezar. Este sí me queda corto para esto. Venga, mi cutachita famosa. Bueno, vean. Aquí ya tenemos que ir más pegaditos a la papa porque va a ir dorando la que está abajo y hay que voltearla. Miren. ¿Ya vieron, chicos? ¿Cómo es? ¿Qué les parece, chicos? Oiganme, solo así, muchachos, con sal, pimienta y limón. Y limón. Y me encanta lo ácido. Y no más me lo imagino. Tú ves que hable de ácido y limón. ¿Ya? Me manda. Sí, hombre. Vean, vean. A mí me encanta lo ácido. Lo dulce. No le hago mucha entrada. Pero lo ácido, hermanito. Sí, sí. ¡Ah! ¡No, no, 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 no! Voy al otro. Un jocotito verde con sal. De esos invierneros ahorita. Que son bien ácidos, mamá. Hasta que siento el ácido, ¿verdad? Sí, hombre. Nada como esas cosas tan deliciosas, naturales y sencillas, ¿verdad? Hay que aprender a disfrutar la vida con todo lo que trae. Las cosas más sencillas nutren el alma. A veces estamos afanados por cosas tan banales. Teniendo tanto a la disposición por lo que es disfrutar, ser feliz y dar gracias a Dios. Todos tenemos problemas. Eso no nos va a variar. Una ferretería tengo yo, les cuento. Una ferretería. Clavos, pernos, serruchos, martillos. De todo. Pero, bueno, hay que sonreírle a la vida. La vida es bella, se vive solo una vez. Y mientras estemos vivos, mientras estemos respirando, hay que hacerle ganas. ¿Verdad? Eso digo yo. Ando hoy como filósofa. Sí, y ande. Y ande. Y ande. Filosofando. Y ande. Ahí voy. Es que se me olvida que no voy a hacerlo rápido. Pero la manito me dice, ¿te está doliendo, María Esther? ¿Te está doliendo? Sí, sí, me está doliendo. Me calma. Vamos a poner ajito. Venga, para el coche. Óigame que el ajo va tan bien con la papa. Oigame que el ajo va bien con todo. Mira, tengo cebolla. Miren cómo van ya las papitas, muchachos. ¿Cómo las ven? ¿Cómo las ven desde ahí? Brutales, ¿verdad? Bárbaro. De apellido brutal. Me encanta. Vamos a pasar estas para acá. Y esto es lo que quita un poquito de tiempo porque hay que estar acomodando para que se vayan dorando un poco las otras. Bueno, pero por lo demás es una receta muy fácil de llevar a cabo y una receta con la que se van a lucir, definitivamente. Bueno, vamos a dar revuelta aquí. Esta la voy a pasar ya para arriba para que no se me siga dorando. Y ahí vamos. Miren, es cosa nada más de tiempito. Están en casa y quieren hacerse algo diferente, divertido, fácil, rápido. Y además de eso, a bajo costo. Bueno. Sigo aquí. Miren que esto va. Que ella quiere. Ahí vamos. Vamos. Vamos, chicos. Miren qué salvaje esta receta. El ajito le va a aportar un aroma y un sabor inigualable. Así que se los recomiendo mucho. Le gusta bastante el ajo. Hasta una cabeza de ajo le aguanta porque en la cocinadita pierde ese sabor fuerte. Y le aporta una delicadeza, una sutileza increíble. Las comidas y por eso están usados. Por lo versátil y delicioso. Bueno, aquí voy a ir poniendo ya la cebollita. Que vaya agarrando ciertos colores, muchachos. Ya saben. Y eso que no me la doy, chicos. ¿Ah? No me la doy. Vamos a comer rico. Por favor. Por favor, mirá. Y de manera bien práctica. Que hay más cebollitas. Que no se pierda, ¿vieron, muchachos? ¿Ah? Ahí vamos con el ajito. Miren el ajito. Qué maravilloso. Miren cómo se ven las papitas de Linda. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Oh, recetón. Recetón. Se cae en el gusto. ¿Ah? Y por eso yo me asusto. Voy a ponerle un poco más de... Es una chiltoma en total. La que necesitamos para esta receta. Pero esta, la chiltoma, se incorpora más adelantito. Porque la cebolla tiene que agarrar cierto doradito. Y la chiltoma se cocina mucho más rápido. Entonces, es importante que tomen en cuenta eso. Si no, les va a quedar demasiado aguadita. Y la idea es que disfruten cada componente de esta receta. ¿Ya saben? Un ojo aquí. El otro allá. Juiqui, juiqui, juaca, juaca. Juiqui, juiqui, juaca, juaca. Todavía no he puesto sal, no he puesto pimienta, no he puesto nada de eso. Nos vamos a un corte comercial. Ya vuelvo. Juiqui, juiqui, juaca, juaca, juica, juaca. Mira, estoy trabajando la cebollita. Ya va agarrando, miren, cierto doradito. Igual que la papa, hay que cuidarla. ¿Vean qué doradita? Qué bonita. ¿Sí, muchachos? Miam, 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 miam. Bueno. Voy a batir huevitos. Tres huevitos. Más que suficiente para esta receta. Ya va la proteína ahí jugando, haciendo su rol. Miren. Vean, vean, vean. Cochamallica, vos. Cochamallica. Y como me la doy, con mi batidorcito pequeño. Miren, juiki, juiki, juaca, 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 juaca. Fácil, vean, muchachos. Movimiento envolvente, movimiento envolvente todo el tiempo. Un huevo aquí. El otro allá, chicos. Ah, miren, acá hay una cebollita, pero aquí está limpio. Vuelva a su lugar. Bueno. Entonces, aquí al huevo, como tal, ya le voy a poner un punto de sal. Punto de sal. Muy bien. Punto de pimienta. Al huevito, como tal. No mucho, ya saben que solo la mueca. No es cierto. Es que cuando estos frascos ya dan al final, sacan como más picante el producto. Entonces, hay que tener cuidado. Miren. Ah, muchachos. Vean, hombre. Ah, qué colorcito más bello. Me encanta. Y, oh. Entonces, voy a poner. Miren. La chel toma. No tenía roja, que si ha tenido roja pego al jorron, pero no tenía, hombre. Y hay que utilizar lo que ya tenemos para que no se nos pierda. Miren. Ah. Bien removidito. Bien removidito. Ahora sí. Vamos a empezar a aportar, por ejemplo, sal. Aquí. Para que esto tenga su propio tono, su propia nota de sabor. Vamos a ponerle pimienta, ¿verdad? Mezclamos bien. Miren qué belleza de papas, muchachos. O sea, la partí. La partí. Ja, ja, ja. Por ejemplo, no está en la lista, pero si quisieran, pudieran incorporar aquí un poco de orégano. Porque le voy a poner otras hojitas que ya las voy a picar, pero el orégano a mí me encanta siempre. Soy fan del orégano. Entonces, ya tengo aquí batidos los huevos. Voy a rayar un poco de queso directo. Déjenme que aquí tengo el rayador. Y no lo voy a rayar fino, sino que así para que tenga cierta presencia en él. Es un tuquito de queso, si ven, ¿no es? Esa es la ventaja del queso rayado, que pareciera que es el montón al separarse las partículas, pero es apenas un trocito. Creo que no llega ni a dos onzas. Bueno. Miren. La multiplicación de los panes. Tenía un tuquito de queso. ¡Juá, gata! Se fue ahí. Mientras, eso va tomando forma, voy con las hojas rápidamente. ¿Cuánto me queda, chicos? Voy con las hojas. Vean. Aquí tengo perejil. Don Pérez Gil. Este yo ya lo tengo lavadito, lo seque con una toachita para ayudarle. Miren. Miren que no hemos dejado de trabajar desde que empezamos. Una receta muy fácil, que se la llevan al suave y que la pueden ir haciendo de camino. No necesitan preelaboración porque el tiempo de la papa le da suficiente espacio para hacer lo demás. ¡Juá, gata! ¡Como, gata! ¡Como, gata! ¡Como, gata! ¡Como, gata! ¡Je, je, je, je! ¡Ahhh! ¡Qué rico! Y vean. Yo hago aquí. Esta es una receta como yo la preparo. Tengo aquí. Recuerden, un ojo aquí. El otro. Allá. Miren cómo ve el quesito, muchachos. No hombre Dos ojitas tengo porque son pequeñas En este caso de culantro Voy a enrollarlas Para ya saben Siempre les explico Chifonar y luego picar A ver si lo voy a echar esto grueso Aquí si vale Bueno Picamos Ay que rico huele el culantro Serio Y el sabor que le aporta también Muy bien Ahora si falta nada más Que se hizo La albahaca Chicos aquí está Ya no betún Ya no betún Hojitas de albahaca Y lo que voy a hacer es Mezclar esta y la albahaca Se la voy a echar encima Porque estamos adicta ahorita Vean Como se transforma Vean muchachos La vida es bella Hay que divertirse cocinando Y todo lo que hagan Haganlo con pasión Con interés Con dedicación Con cuido Miren Como le cambió el aroma Miren Ya me di siempre Y ahora si Nos fuimos con la nota Del huevito Listo chicos Entonces vean lo que vamos a hacer A donde sale mejor Aquí o aquí Aquí Voy a separar aquí un poco Y voy a verter aquí los huevitos ¿Para qué? Para darle una ligera mezcladita Cocinadita Y vean Juiqui juiqui Huaca huaca ¿Vieron que fácil? Como ya están sazonados Ya tienen su sal Su pimienta No necesito Mucho más que eso Cuando empiezan a cuajar Cuando coagulan Ellos coagulan rápidamente Entonces es momento De mezclar todo Ahora si Miren ¿Vieron que palo de receta Esta nombre? Bien Aquí ya estoy lista yo Con la recetita Del día de hoy Solo que se cocine el huevo Y ya tenemos prácticamente Para servir nuestra receta Miren que cosa Más divina muchachos Un poquito de queso Unos tres huevitos Una librita de papa Cebolla Chiltoma Ajo Hojitas Para dar Aroma Sabor Y frescura Y nos vamos a un corte comercial Ya vuelvo Hay que estarse hidratando siempre Sobre todo cuando estamos en cocina Porque el calor de la cocina Hace que nosotros nos deshidratemos Todo eso que sudamos Que estamos enfocados Hay que estarse hidratando Es parte de cocinar Hidratarse Bueno Entonces Con este consejito Que siempre les doy a mis alumnos Vamos a empezar a emplatar Porque voy a sacar con otra cosa Porque está difícil Con una espátula Evidentemente ¿Verdad? Vean muchachos ¿Qué les parece el caritazo? ¿Ah? Hidrumbe Hidrumbe Delitoani Perfectani Espectatuani Vean Esta receta Es para que se luzcan Para que la compartan en familia Para que los chigüines coman natural Dejen de estarmele metiendo Tanta comida chatarra A los niños Que pesar me da Que llegan Y lo primero que preguntan ¿Hay papa frita para darle al niño? ¿Ah? En vez de preguntar Hay un guiso De papas Hay un guiso De chayote De chayote De No sé pues De pipi Esas cosas que nosotros hacemos Bueno Quiero enseñarles a los niños A comer sano Natural Opa Riquísimo Vean No hombre ¿Qué es medio diciembre? ¿Ah muchachos? Que estamos en octubre Vamos a poner ahí para decorar Así con la manito No importa ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Perfecto Ani Bueno Ahora Vean lo que vamos a hacer Ya que lo tenemos ahí Ponemos un poquito más de queso Pero Así Esa blancura Le va a levantar color Presentación Y por supuesto Va a volver más atractivo También Le vamos a poner Miren Coguitas de alba Albaquita ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Tu Ani ¿Ah? Le acentúo un poco el perejil Y prácticamente ya tenemos la receta del día de hoy Pero Pero Falta un detalle Esto En la siguiente misión Ahí será cuando Aprendamos otra receta La receta ¡Gracias!